Jesús resucitado es la columna luminosa que precede los pasos del pueblo de Dios vamos a permitir ahora que el sirio pascual imagen de Cristo resucitado nos preceda así que ingresará primeramente el sacerdote con este sirio mientras nosotros recibimos la luz y la compartimos unos a otros y caminamos detrás de él para vencer nuestras tinieblas que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de nuestro corazón y nos conduzca a la vida eterna Amén Luz de Cristo Demos gracias a Dios Algunos de nosotros reciben la luz desde el sirio pascual y otros recibiremos la luz unos de otros como signo del llamado que tenemos a ser mensajeros y transmisores de Cristo resucitado ¿Qué es la luz de Cristo? Silencio En silencio En silencio En silencio es el padre ¡Gracias! 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 Luz de Cristo Demos gracias a Dios Luz de Cristo Amén Gracias.